Música Música Muy buenas tardes y aquí estamos solucionando unos inconvenientes técnicos Aquí estamos, ya estamos saliendo al aire y vamos rapidito con las fotos que nos han mandado de todas estas semanas Vamos A ver si vamos ya con la número 1 Mientras tanto les digo que es para recordar las fechas Las fechas que se van a estar vacunando, vacuna antirrábica en Fray Luis Beltrán Les doy las primeras, las más cercanas 21 de marzo en Barrio Garibaldi, Plaza Palestina Y el 22 de marzo en Barrio Sargento Cabral, Plaza Magnolia Estas son en Fray Luis Beltrán, 21 de marzo y 22 de marzo Vacuna antirrábica en Fray Luis Beltrán Allí te tenés que acercar a diferentes plazas Y si no entra al Facebook Mascotas y algo más y ahí encontrás la información Vamos con la segunda Este perro que hace mucho, que no puede entrar ¿Qué pasa? Les digo que es muy bueno, es muy dócil Está acompañado por 6 mascotas más, tanto hembra y macho Es muy bueno con la gente y es muy bueno con los animales Así que por favor, quien lo pueda adoptar Porque esta persona la verdad tiene muchos gastos y no está en condiciones Recuerden que fue un perro rescatado Granadero Baigorria también Vamos con el grupo Bajo el Sol, la número 3 Apareció este perro, míralo bien En Barrio Mirador del Puente Acá y enfrente, ¿no es cierto? Este Granadero Baigorria apareció en el Barrio Mirador del Puente Es un macho atigrado Fijate si alguien lo está buscando Bueno, te contactás aquí con Canal 2 o Mascotas y algo más También queremos recordar que nosotros apoyamos Que no queremos experimento con los animales Sumate a esta causa Hay muchos productos que usamos de shampoo, perfumes, desodorantes Que todavía son probados con animales Y el diputado, si más o menos ahí lo ven El diputado nacional, Echegaray Quiere permitir otra vez A través de esta ley Para mejorar la salud Él quiere verla al lado positivo Pero se olvida O no le interesa que quiere seguir usando animales O sea que mejora la salud humana Con animales Sacrificándolos de esta manera Así que basta con el experimento Esta ley Maltrato animal Está la ley Decimos del maltrato animal Lamentablemente no se la respeta Recordemos que los animales No son una cosa No son un objeto Así que no al experimento con animales Sumate a esta causa Vamos con esta Bueno, es de Fray Luis Beltrán Fray Luis Beltrán Proteccionistas independientes Así la encuentran en Facebook Encontró este caniche Se le da solo a sus dueños El contacto es Marcela Servato ¿Sí? Con T Con Z Y doble T Por favor Por favor Si no entran a la página Fray Luis Beltrán Proteccionistas independientes Ahora no lo llamen Solo para dejarle perro Sino para adoptar Y colaborar Desde ya Muchísimas gracias De parte de las proteccionistas Vamos con un rescatado En este caso Es un caballo Así apareció Allí lo encontraron En barrio Granaderos Se acercó la policía Se acercó el municipio Ahora vamos a ver otra Donde ya está Se está recuperando Porque realmente estaba en mal estado Todavía está mejorando La policía Decíamos El municipio de Fray Luis Beltrán Se acercaron Pero lo que faltó La colaboración de veterinaria ¿Qué hizo las proteccionistas? Las proteccionistas Son las que se hicieron cargo Tienen Por suerte no es mucho Pero bueno Son 700 pesos Que hay que pagar Al veterinario Tenía la pata quebrada La desparasitaron Le colocaron curavicheras Porque tenía un tajo En la cadera Podés creer Que todavía hay tanta gente Así que no quiere a los animales Y lo maltratan Sumate esta causa también Solo se pide Que colabores Que colabores Para que puedan pagar Lo que se debe ¿Sí? Así que bueno Desde ya Un aplauso bien grande Al grupo proteccionista De Beltrán Fray Luis Beltrán Proteccionismo Independiente Así lo buscan en el Facebook Y pueden colaborar con ellas Para este caso De maltrato Y que por suerte Lo han rescatado A ver ¿Qué más? Ah y Quien puede También pueden acercarse A la veterinaria Esperanza Porque ahí Pipo Es el que Lo atendió Eva Roldán También una proteccionista Que colaboró Que se necesita Pagar los 700 pesos Y también Colaborar O con Fardos Alimento balanceado Así que por favor Colaboren Con estas chicas De Beltrán Vamos con este Que es muy bonito Muy bonito Pero nadie se hace cargo El séptimo Lo han encontrado Extraña A los dueños Busca Dicen que está En una casa Pero sigue buscando Llora Cuando llega Alguna persona Así que si vos Lo conoces Te tenés que Bueno Dejar solo Vamos a abreviar Porque ya no tenemos tiempo Se comunican con nosotros Mascotas y algo más Os llaman aquí al canal Que yo voy a estar Un ratito más Y vamos con La última Del día Recordar El viernes 16 de marzo En Pellegrini Balcarce Le decimos No al maltrato Animal Ellos te necesitan Pellegrini Balcarce Si tenés que hacer Algún trámite O el viernes No tenés nada que hacer Y podés dar una vuelta Acercate Sumate Ellos necesitan De nuestras firmas Y uno de los lugares Va a ser Pellegrini Balcarce Este viernes 16 de marzo Que le decimos No al maltrato Animal También tenemos Un Ahora sí Como siempre Pasamos con El videíto Que siempre traemos Y recordar Y desde aquí Siempre colaboramos Con el medio ambiente Hay algo muy importante Donde comenzó Que se lanzó Un voluntariado ambiental Para limpiar El arroyo Ludueña Si a vos te interesa Presta mucha atención Seguro que vas a querer Colaborar Lo compartimos Tiene como objetivo Tiene como objetivo Sensibilizar Y poner en escena Algunos problemas Que tenemos Los rosarinos Que bueno A veces Generamos residuos En este caso En todo el trayecto De Ludueña Que se visualiza bien En la desembocadura Y una actividad En conjunto Con voluntarios Lo que pretende Es visibilizar Esa tarea Que hacemos habitualmente Que es la de La limpieza Del arroyo Limpieza es una tarea Que asume el municipio Y que la hacemos En forma habitual Hoy lo que queremos Es compartir Una jornada de trabajo Digamos Por un ratito Con aquellos voluntarios Que quieran sumarse La verdad que Nosotros recibimos Muchas, muchas inquietudes De la gente Que nos dicen Muchas veces Cómo podemos Sumarnos A algunas iniciativas Yo ya separo Residuos de mi casa O tal o cual cosa Y bueno Esto de hacer algo Por la ciudad En su conjunto Todos A lo largo De una jornada Que es nada más Visibilizar Eso No es resolver El problema Del dueño de fondo Digo claramente Es tomar conciencia Sobre que a veces Tenemos algunos hábitos Que dañan el ambiente Y bueno Hacerlo en conjunto No solo del estado municipal Sino con aquellas personas Que quieran sumarse Que la verdad Son muchas Puede anotarse cualquiera Hay un cupo Si, nosotros vamos Para esta actividad Solo a seleccionar 50 voluntarios De todas formas Todas las personas Que se inscriban Van a quedar registradas En una base de datos Y las vamos a estar llamando Para otras actividades Del voluntariado Porque esta Como te mencionaba Es la primera De muchas otras Que se van a hacer A lo largo del año Que tendrán que ver Con distintas temáticas Vinculadas al ambiente Algunas con el arbolado Otras con basurales Bueno Esta concretamente Con algún curso de agua Pero la idea Es que todos los que quieran Participar Se sumen Lo pueden hacer Personas físicas Digamos Lo pueden hacer A través de voluntariados De empresas Que existen A través de instituciones La verdad Que hemos recibido Muchísimas consultas Mucha adhesión De la gente Fecha para la actividad Es el próximo sábado Ahí estamos Entonces Bueno Así que muchos Los que se quieran sumar Después vamos a Ya tenemos el videíto En mascotas y algo más Y pueden acercarse Para colaborar Hay muchas cosas Para hacer Bueno Y ahí estamos En pantalla También Aime complementos Ahí ya llegó Gente al estudio En momentos Reporter 2 Bueno Ahí está Y hoy tengo De Aime complementos Algo de acero Ahí está Que lo pueden ver Es muy bonito En pantalla Ahí van a poner Ver Aime complementos Es el facebook Ahí lo tenemos Todo tipo de accesorios Pulseras Collares Anillos En acero En piedras Naturales Realmente Es muy lindo Inclusive Para hacer algún regalo Que mejor que Entrar al facebook De Aime complementos Tiene Pero realmente Tiene Lo que vos quieras Lo que estás buscando Aime complementos Ahí está Perfecto Bueno Y también Que mostramos Muestramos hoy Bueno Esta blusa Realmente es tipo Tipo hindú Es muy fresca Si De quien puede ser De sueños escalada Sueños escalada Que está con nosotros Todos los miércoles Es muy liviana Es muy práctica Realmente Sueños Y te cuento Que sueños Indumentaria Tiene descuentos Descuentos muy grandes Tiene short 150 pesos Pantalones Por 99 pesos Ahí lo ves en pantalla Pantalones De todo tipo Tiene Fíjate Esa Esa blusita De noche Toda labrada 99 pesos Tiene zapatos Viene la gran liquidación En sueños Indumentaria Así que date una vuelta Por escalada 212 Te está esperando Y también tiene Todas las tarjetas De crédito Estas botas Que también Estuvo de moda En el verano Y ahora viene Para el otoño Otoño E invierno Así que sueños Indumentaria Realmente tiene La mejor ropa Y por eso La tenemos En mascotas Y algo más Escalada 212 En Bermúdez Todas las tarjetas De crédito Y realmente Es para toda la familia Recuerden que Para la escuela También Hay pantalones Azules Remeras blancas Todo lo necesario Para la escuela Y unos precios Increíbles Ahí estamos Bueno Y Sony Roca Coafer Que me acompaña También Todos los miércoles Esta vez Hoy me hizo Una trencita Yo no quiero Bueno La próxima Vamos a hacer Algún peinado raro Como ella dice Le voy a hacer caso Para Exclusivo Para mascotas Y algo más Sony Roca Coafer Que está siempre Con nosotros Ahí lo ves En pantalla Y vienen Muchas novedades En tratamientos Para extensión Está en España 188 Tenemos el video Bueno Lo escuchamos A ver si No lo tenemos Si no lo dejemos Por el próximo miércoles No hay problema No, no está España 188 Sony Roca Coafer Que viene con novedades Y va a dar cursos También para profesionales 4912 260 Llámala Y ahí la vas a encontrar A Sony Roca Coafer Y va El cabello Realmente lo vas a tener Hace unos tratamientos Exclusivos Y siempre El Porque siempre Es lo mejor Porque utiliza Los mejores productos No escatima Cuando te vas a lavar El cabello Observala Siempre Lo mejor Lo mejor Y lo nuevo En Sony Roca Coafer España 188 4912 260 Que más nos queda Ahí estamos Veterinaria Bueno le damos un beso grande También a Clínica Veterinaria Doctor Gonzalo Costa Que también siempre nos acompaña Y ya vamos a traer Material de él Clínica Veterinaria Doctor Gonzalo Costa Que está en pleno Barrio Centro De Capitán Bermúdez 9 de Julio Esquina Rioja Clínica en general Cirugía Fisioterapia Alimentos Accesorios Radiografía Todo lo necesario Para tus mascotas Que hay que cuidarlas Y criarlas bien Bueno Pasa por Clínica Veterinaria Doctor Gonzalo Costa 9 de Julio Esquina Rioja Y el teléfono 478 0500 Ahí estamos Ahora si entonces Muchísimas gracias A todos Y ustedes Que también Me acompañan Todos los miércoles Será Hasta la próxima semana Chao 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 Chao